hola qué tal amigos hoy os presentamos algo un poco diferente algunas caravanas que han venido a cambio de autocaravana o simplemente a cambio de caravana que os enseñamos si os interesa algún modelo contactar por favor son seis caravanas diferentes ahí lo tenéis esta es una now sport grande estamos hablando de una caravana de unos dos tres siete metros más la lanza típicamente familiar de una caravana grande óptimo estado gama alemana bastidor alco aquí tenéis la lanza y aquí tenéis la parte exterior no tiene defectos de hecho el sistema de bater es idéntico que las autocaravanas por supuesto cuestan menos que un autocaravana bastante muchísimo menos vamos a ver interior rápidamente aquí al fondo matrimonial grande cada boya nevera grande estufa cocina comedor y literadoble al final aquí dentro tenemos el baño con ducha y flexo exactamente idéntico que las autocaravanas y en el techo pues para boya es una heikki bastante grande y nevera idéntica que las autocaravanas una dometic de tres sistemas un vehículo que tiene más de una caravana que tiene más de 10 años aquí tenemos la zona de cocina con él horno pequeñito la verdad es que está muy bien cuidado bien y esta es una si quieres información sobre el precio más adelante os lo damos vamos a seguir este es una steckerman steckerman pequeñita es un vehículo de menos de 750 kilos de tara pone 740 un vehículo pequeño no uno unos cuatro metros y un poco más está bien conservado también aquí tenéis la lanza escale 400 el modelo modelo que tiene también más de 10 años pero se ve bien muy bien conservado sin golpes rascadas ni nada de nada vamos por dentro aquí tenemos el comedor muebles una radio altavoces y aquí su camita aquí lo que no tenemos es el baño pequeña nevera pequeña cocina esto diría yo que es una caravana que tiene sin ver los papeles seguro que tiene unos 20 años por lo menos de 15 a 20 años el modelo me suena bastante que son este tipo de caravana sigamos esta de aquí al lado no os la enseño porque ya está vendida de hecho pues ya no sé si está desinteresado preguntar aquí tenemos otra antares luxe ambiance 400 lo que no sé si pesa 700 kilos 650 o más yo diría que pesa más por el tipo de tamaño que tiene esta es una pone 400 pero yo diría que son 5 metros por lo menos también a caravana con más de 10 años tranquilamente por el tipo de nevera que es una Dometic de tres sistemas cocinas MEV súper típica de este tipo de vehículo aquí al ladito esta sí que tiene baño un baño muy completo con báter Tepford plato de ducha y vamos a ver esto no esto no es plato de ducha sí pero no tiene ducha extensible se podría poner muy bonita muy bien cuidada los tejidos originales y además sin roto ni nada de nada o sea caravana que se ve y se encuentra en muy buen estado por los años que tiene pues la verdad es que se ve muy bien además se le ve muy muy entera la boya una caravana mediana mediana pero bien interesante que tenga la estufa también muy interesante no todas las caravanas tienen estufa algunos piensan que tienen estufa todas y no es así algunos sí y otros no esta sí que es viejita es una clase de la Roller esta sí que tiene años no sé lo que vale es un 4.20 pero realmente más grande más larga 4 metros y ya se nota el interior bastante diferente al estilo más antiguo ¿no? ya con un desgaste mayor no está mal los muebles pero claro el todo el conjunto en sí está más utilizado y más antiguo ¿no? ya se ve el estilo por lo menos de 5 a 10 años más que la que os estáis enseñando bien vamos para allá vamos a ver otras esta que tenemos aquí al lado una de las últimas es una Nause Azur grande muy grande una caravana importante esta es una caravana de tamaño muy grande estamos hablando de como mínimo 7 metros vamos a medirlo 1 2 3 4 5 6 con lanza más y todo gama alta Nause siempre hace muy buenos productos aquí dentro estupendo comedor muy 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 grande con claraboya en techo super comedor que se convierte en cama por supuesto super estufa con gran armario pedazo de armario después tenemos aquí una cocina muy muy grande con nevera de 110 y aquí como siempre hay que hacerle un poco de revisión yo veo algunos pequeños pequeñísimos perfecto pero sí que hay que revisarlo camas gemelas que es muy curioso ¿no? esta también esta es una caravana que mínimo tiene 10 años por lo menos está muy bien armario y aquí al lado pues tenemos lo que es todo un baño completo con plato de ducha y yo diría que a ver si lo tiene no sé si tiene también bueno tiene calefacción en baño también y la estufa este tipo de estufa este tipo de truma es doble o sea es una de doble potencia de acuerdo a las necesidades del pueblo alemán detalles ¿no? mosquitera y tal bien creo que vemos una más y ya estamos esta de aquí a ver si se puede pasar aquí esta también es una Naus Sudwind también gama alta también estamos hablando de 7 metros con también bueno diferente litera en parte posterior mosquitera en puerta separador entre un ambiente y otro es un tres ambiente aquí tenemos lo que es el super comedor se podría hacer cama por supuesto techo con claraboya grande y aquí tenemos la nevera 110 litros típica cocina básicamente muy parecida a la otra que vimos y os enseñamos también esto el truma con el mando a distancia y que más tenemos aquí aquí tenemos una estupenda cama matrimonial de parte posterior muy bien preparada y el baño baño básicamente es como una autocaravana también TEDFORT con su ducha y afuera todo lo que es aquí está decir que esta zona se puede cerrar completamente aquí ahí tenéis la puerta y aquí otra otro cierre privado que está muy bien muy buena idea para que se separen los dos ambientes un ambiente del otro los niños al fondo bien y yo diría que esto es todo por ahora os enseñamos las fotos y sobre los precios pues preguntar ya está gracias y hasta la próxima